Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerra y soy un nadador titán de Alfa Cuati. La verdad no me acuerdo cuándo fue mi primer contracto con el agua, pero de lo que bien me acuerdo es que cuando entré al club Alfa, yo le señalé a mi mamá que quería nadar y pues esa decisión ha marcado mi vida durante 14 años. Me gusta mucho, la verdad. Yo he estado desde los 12 años, fue mi primera olimpiada, he cursado 5 olimpiadas más y en esta olimpiada de 2018 fue mi primera olimpiada donde tuve la oportunidad de ganar medallas, así que me aventé con todo y pues gané primer lugar en los 100 metros pecho, primer lugar en el 200 metros pecho, segundo lugar en el 50 pecho y tercer lugar en 4 por 200 relevo. La verdad me siento muy orgulloso de nadar aquí en Club Alfa porque me ha sacado mucho adelante, mis papás se sienten muy orgullosos de mí. Yo les recomiendo a todos los niños de mi edad que empiecen a practicar deporte ya que es muy bueno para la salud y aparte haces muchos amigos, de verdad es una convivencia muy buena, sobre todo si las instalaciones son las adecuadas y si tu profesor es muy buen profesor como mi profesor Francisco Martínez, que la verdad yo lo considero el mejor entrenador de Puebla de natación. Bueno, le agradezco al Club Alfa por darme las instalaciones y las facilidades para desarrollar mi deporte y claro a la Fundación Mary Street Jenkins por darme la beca deportiva de Juventud 500 y pues bueno, hasta la próxima.